Bonito, excelente el boulevard aquí de Plaza de las Américas, excelente, bien bonito, bien bonito el paseo. Bonito. Bonito. pero es que todas las luces ahí, todo eso es que como neón bien bonito aquí en las Mercedes ah, entonces sacarle fotos aquí al día, miren porque las tienes que ver también, vamos a ver si te vamos a ver colocaron maticas, ese plan es bueno y por Macaracuay la verdad que pusieron, y la avenida principal de Macaracuay es el papel eso es un cuerpo que se ve acá claro porque te inspira como van a hacer hasta ahí, exacto, como a seguir lineamientos te inspira si, si que bonitos los muñecos ay, bien alto excelente, uno en cada esquina, los muñecos de nieve gigante el árbol, wow, se botaron, sobre todo por la altura y lo difícil de colocar esos adornos el tren, bien calidad está bonito las tiendas individualmente las han decorado vean aquí aquí mango bajito, mira, tienen su propia decoración, los micis, las mini mi gente, aquí en Plaza Las Américas, así está decorado ya el árbol, miren sus dulcecitas, buenos adornos, imagino que así podrán el del Zambil ahorita lo vemos de arriba unos arbolitos adicionales acá en cada piso oye, están bien calidad esos vagoncitos de tren ya la locomotora, el tren, el vagón aquí de cerquita todos vagones y la locomotora al inicio allá del piso cargado de muchos regalos vamos a acercarnos hasta la locomotora y miren aquí el árbol grande desde la parte de arriba, la estrella que bien bonita, más regalos, sería mejor ahí un San Nicolás el árbol desde la parte de arriba la compacta no apagó todo allá se dan las luces sí, pero hay que venir está bien pavo el árbol por lo menos espectacular ese colorido aquí cayendo la tarde en Altamira cruzar la calle y acercarme, pero con esta toma la iluminación se botaron pues aquí está la Navidad excelente el árbol